Tú no sabes tanto El que sabe bailar el sol soy yo Tú no sabes nada El que sabe bailar el sol soy yo Tú no sabes nada El que sabe bailar el sol soy yo Tú no sabes nada El que sabe bailar el sol soy yo Tú dices que eres el bravo Y que yo estoy aprendiendo Pero en resumidas cuenta yo Soy el que está comiendo Todo lo dirá Tú no sabes nada El que sabe bailar el sol soy yo Tú no sabes nada El que sabe bailar el sol soy yo Hay cosas que no se saben Aunque tú las sepas todas Pero tu conocimiento ya Está pasado de moda Tú lo sabes bien Tú no sabes nada Tú, tú, tú no sabes nada Tú no sabes nada Así que linda sigo en la maldad Tú no sabes nada ¡Qué rico! ¡Qué rico! No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no